La escogencia de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral domina el panorama de la política dominicana y en medio de todo esto Luis Abinader acaba de hacer una jugada a simple vista incomprensible. El pachá sigue siendo tema y es que en esta ocasión se revela cuál fue la condición que le puso Pepín y Manuel Corripio al comunicador para que pudiese entrar al canal 2. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto con un servidor a Neu Di Santos. Un hacker está atacando la plataforma Impolíticamente Correcto y se lo revelo a todos ustedes pero sin hacer digamos mucho flirteo del tema basta decir que hemos puesto este problema en manos de profesionales competentes que no me han autorizado a revelar lo que ellos tienen hasta el momento. Lo único que les puedo decir es que en las investigaciones que se han hecho a este segundo es que ese hacker está en República Dominicana. Estamos tras sus pasos y me han garantizado que siempre caen. Siempre se termina descubriendo quién es el elemento en cuestión. Decidí contratar un equipo de personas que manejan el tema porque esa no es mi área de conocimiento y me desagrada. No soy amigo de estar opinando o sacando conclusiones en temas que no manejo. Así que por un lado está la tranquilidad de saber que hay un equipo de personas que manejan esa área que están tras la pista de esa persona que se ha dedicado a sabotear el trabajo que se hace en impolíticamente correcto. Específicamente lo que están haciendo es que se le está dando clic a los anuncios para reportar una irregularidad de tráfico de anuncios en YouTube con lo cual entonces YouTube procede a penalizar la plataforma y a quitarle los fondos que ha ganado para reembolsárselo a los anunciantes, clientes que se anuncian en la plataforma YouTube. Eso es lo que está ocurriendo a este segundo con nosotros. Así que solicitamos su apoyo para que se inscriban en el otro canal, Danio Di Santos, que dejo el link acá debajo en este video. Igual también nuestro teléfono de contacto y porque caramba, en cualquier momento usted va de repente a buscar impolíticamente correcto y no aparece. Y no aparece porque YouTube decidió tumbar el canal que es lo que se está buscando con esa actividad sistemática de parece que tienen un bot o algo por el estilo, haciéndole clic a los anuncios en demasía para que eso sea penalizado en YouTube. A este segundo, el tema que domina el interés de todos los agentes políticos en República Dominicana es la escogencia de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral. Luisa Binader tenía como mantra de campaña que esa junta tenía que ser independiente. Creó mucho ruido la posible escogencia de Eddie Olivares. Y por otro lado está el tema de Román Jaques, que es un elemento al que el PLD le teme como el diablo a la cruz. Y miren que, aparentemente, según dice Julio Martínez Pozo, será precisamente ese Román Jaques, el nuevo presidente de la Junta Central Electoral. Toda una pesadilla convertida en realidad para el PLD. Es posible que al segundo que usted vea este análisis ya se haya anunciado públicamente quiénes son esos jueces. Pero hay un tema o una acción más bien del mismo Luis Binader que nos dejó o nos agarró más bien fuera de base. Un movimiento que no entendimos. Señores, independientemente de las intenciones políticas que tenga el presidente, independientemente de que el tema de Junta Central Independiente sea simplemente un lema de campaña. Señores, Luis Binader, juntarse, reunirse en el Palacio con los senadores del PRM, justamente el día antes de esa escogencia. ¿Quién le va a creer al presidente, como se dijo a la salida, de que no se estaba tocando el tema o de que no se tocó el tema de la escogencia de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral? Por favor, cántenme ahora uno de vaqueros o cuéntenme uno de vaqueros, como dicen por ahí. O sea, los senadores del PRM, que son mayoría en el Senado. Por lo tanto, son los que literalmente eligen quiénes son esos jueces. Se juntan con el presidente. El día antes duran varias horas reunidos y usted me va a decir a mí que en esa reunión no se tocó el único tema a este segundo importante en el país, porque dado eso, el tema que el de la segunda mayoría en el Senado pasa a un tercer plano. El primer y segundo plano no lo ocupa. ¿Qué? Oh, ¿quiénes serán los nuevos jueces de la Junta Central Electoral? Esa es una muy mal jugada política de Luis Abinader. Nadie en República Dominicana le va a creer al presidente que esa reunión no tenía como objetivo planchar el tema de los jueces de la Junta. Y más aún, uno no sabe si Julio Martín Esposo dijo aquello para echarle una vaina al asunto, pero si resulta Roman Jaques, pues ya sabremos que esa reunión tenía como finalidad precisamente planchar eso y dejarlo listo y servido. Queda más que claro por qué no escoger a Eddie Olivares. Hipólito Mejía dice que él no tiene un proyecto político particular, que ya él se fue a descansar. Sí, pero a él es muy fácil decir eso porque él dejó a Carolina Mejía. Y no es verdad que José Ignacio Paliza, Luis Abinader y Roberto Fulcar van a permitir que se le ponga en la Junta Central Electoral a una persona que es cónsona a los intereses de Hipólito Mejía y que sería el regulador de unas primarias internas de ese partido de cara a los candidatos del año dos mil veinticuatro. Es por eso que la escogencia de Eddie Olivares solo hay una persona en este país que la desea además de él mismo o Hipólito Mejía. Ahora bien, vamos a ver, yo le lanzo la pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes y dejen su respuesta en la cajita para comentarios? ¿Creen acaso que en esa reunión que tuvo Luis Abinader con los senadores de su partido no se trató el tema de la escogencia de los nuevos jueces de la Junta? ¿No creen ustedes acaso que precisamente lo que se hizo allí fue planchar ese tema? Voy a leer cada uno de los comentarios en lo particular. En mi opinión, no, no me cabe la menor duda de que en ese encuentro en el Palacio Nacional no se hizo más que tocar ese bendito tema. ¿Ustedes qué piensan? Tenemos que llegar a los 100 mil suscriptores, ¿no? Para que nuestra plataforma tenga más relevancia y me pasa por la cabeza que precisamente lo que se quiere evitar con este ataque es eso, que la plataforma llegue a los 100 mil suscriptores y obtenga más relevancia en los motores de búsqueda de YouTube. Suscríbanse al canal, activen la campanita y también pueden apoyarnos en nuestro canal Espejo, el otro canal de Aneudi Santos. Dejo el link en la descripción de este video para que puedan inscribirse o suscribirse más bien cuando gusten. Vuelve a ser tendencia en nuestro país el tema de Frédéric Martínez, el Pachá. Y es porque esta vez el colega José Peguero reveló que a Frédéric Martínez se le impuso como medida o más bien como por así decir protocolo de lo que él va a sacar al aire semana tras semana que no hable de política. El Pachá tendrá prohibido hablar de política en su nuevo programa o más bien en la continuación de su programa en el canal 2, algo que obviamente le resta mucho al contenido porque el Pachá había optado por hacer al menos un 30% de su contenido basado en política. Ahora bien, aquí hay algo porque en el momento mismo que se revela esto ya la gente comienza a dar por hecho que en efecto Luis Abinader o que el gobierno es el responsable de que saquen al Pachá del aire porque si va donde Pepín Corripio y se le exige eso, entonces es evidente que Pepín Corripio no quiere tener problemas con ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? ¿con el PLD? No, con el PRM o con Luis Abinader que está en el poder porque a este segundo, dado que el PLD ya no está, ¿no? en el Palacio Nacional, pues el Pachá puede decir lo que sea de ese partido y es muy difícil que reciba alguna represalia. Por lo tanto, el sentido común nos lleva a concluir que si hubo una mediación para que saliese del 9, vino desde el poder. Pero me voy en esa misma línea porque entonces tengo que hacerme la siguiente pregunta que también quiero que ustedes me respondan. ¿En verdad el Pachá es un elemento influyente y de peso a nivel político en nuestro país? ¿O no es la gente inteligente a un nivel tal que entienda que, bueno, amén de lo que diga el Pachá, él es farándula? Lo de él es el entretenimiento y no el análisis político. Hago este ejercicio porque si Luis Abinader es el responsable de esto, puso un huevo. Puso un huevo porque el Pachá no es un elemento influyente a nivel de opinión pública en el tema político. O sí, que me excuse Frédéric Martínez que es un gran presentador, que tiene 30 años, que es un fajador, amén de la polémica y todo eso. Ahora, me parece que en el ámbito político Frédéric Martínez no es influyente o no a un nivel tal que, en función de lo que él diga, un gobierno se vea comprometido. Por lo tanto, sacar al Pachá del 9 y que éste se vea forzado a ir al 2 y que en el 2 le exijan que no puede hablar de política. Yo creo que es más lo que se va a ganar en lo negativo que lo que se podría ahorrar de cara a los ataques que él pudiera hacerle a este gobierno. Porque mucha gente coge las cosas que dice el Pachá a Cher. Digo, eso es lo que creo yo. No sé si usted piense lo mismo. Deje su comentario. Pero si Luis Abinader es el responsable de esto, que ahora que sale a relucir este dato es al menos el principal sospechoso, se ha buscado un sonido innecesario, de gratis, como se dice en el argot cotidiano del dominicano. Frédéric Martínez, analista político. No, pero solo en la cabeza de Luis Abinader puede pasar eso de que la opinión pública va a ver al Pachá que es excelente presentador como un analista de peso y que lo que él diga será tomado en consideración por un sector pensante e influyente de la sociedad dominicana. Ahora, definitivamente, la familia Corripio no se la juega por nadie. Solo por sus intereses. Pero eso no se le puede criticar porque es lo que se espera que hagan los individuos que actúen en función de sus intereses.